Naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper, mega bien. Y bueno, nuevamente, salutándolos y haciéndoles un nuevo videíto. Ay, perdón, perdón. Todavía no he media enferma de la garganta. Y es de uno de labiales que compré, que me gustaron muchísimo. Último, este, tres labiales son de la marca Pink 21. Son dos brochitas que compré. Y estas, ahorita se las voy a enseñar. Y otros dos labiales que estos no sé ni de qué marca son, ni nada, pero me gustaron como que el colorcito. Y ahorita no lo vamos a poner. Y lo que más me gustó es Pink 21. Es uno de los que traigo ahorita. Es este rojo. Se me hace muy, como muy sexy. Ay, no sé cómo se me hizo. Aparte, que está súper cremosito. Fue una de las cosas que más me gustó. Me gustó muchísimo. Aquí como que me pasé poquito. Y bueno, a ver, vamos a empezar con los Pink 21. Vamos, vamos a empezar. El que traigo ahorita es este rojito. Que es el número uno. Vamos a ponerlo aquí. Para que ustedes vean. Miren, qué bonito. La verdad, a mí me encantó. Yo no soy muy de ponerme un rojo. Pero hoy me lo quise poner. Porque les estoy haciendo un videíto por Día de la Mujer. Yo creo que ya cuando suba este video ya está el... O se van a subir igual, no sé. El mismo día, no sé. Ya lo verán por ahí. Otros... Perdón. Otro de esa misma marca. Que me gustó mucho el color. Que se me hizo súper tiernísimo. Es también de la marca Pink 21. Y es el número cuatro. Es el que estoy abriendo ahorita. Ya tenía rato que los había comprado. Pero no les había hecho el videíto. Ni los había usado. Miren, este es el cuatro. Y es este. Me encantó, me encantó. La verdad. Se me hizo muy tierno el color. Muy suavecito. Miren. Viene siendo este. Este la verdad me súper mega encantó. Me encantó. Y este otro. También de la marca Pink 21. Que viene siendo el número cinco. Cinco. Este. Es este. Me encantó este rosa. Me encantó. ¡Ay! ¡Ups! Es este. Voy a ver si les puedo dejar fotito ahí. De cómo se me ve cada uno. De estos de los labiales que les estoy enseñando. Miren. Es este. Me encantó. Y aparte que están súper cremositos. Y la. Y la. Y ya vieron que sí. Porque me estaba yo según maquillando. Y siempre batallo. Bueno. Me poniéndome el labial. Y como que se me fue. Y me estaba pintando mal los labios. Pero miren. Estos tres. Son los de Pink 21. Que la verdad. Esa marca me está gustando muchísimo. Ahorita voy a ver si. Saco fotito. Y se los dejo al final del. Del videíto. Otra de las cosas que compré ahí. Fueron estas. Que me encantan mucho. Estos más que nada. Saben para qué las compro. Para cuando me voy a maquillar la ceja. Estas. Compré dos. Porque siempre traigo pérdidas. Por mi relajo. Que a veces tengo aquí. En mi cuarto. Este. Ay. Es esta. No la puedo sacar. Miren. Es esta. La brochita. Esta. Suavecita. Y esta otra. Las dos son iguales. Y otros de los que compré. Es este morado. Que la verdad. Miren. Es este. No sé ni qué marca es. Es. Dice aquí. Que es el 05. Pero vean el morado. Miren. Vean el morado. Está también. Súper cremosito. Muy cremosito. Y este otro. Que viene siendo esta marca. Y dice aquí. Que es el número. Número. Ay. Qué número es. Ahora espérenme. Porque ya saben que. Yo sin lentes. Estoy súper mega ciega. Es el 198. Vamos a ver. Miren el color. Se me hizo así como muy primavera. Y viene siendo este. Huele bien rico. Miren qué rico está. Qué rico. Qué bonito color. Están muy padres la verdad. Ya me van a decir que tengo muchos morados. Pero este me llamó muchísimo la atención. Me voy a tomar una foto. Y se las dejo al final del videíto. Me encantaron. Todos me encantaron la verdad. La verdad. La verdad. Este. Es. Uno. Dos. Y tres. Son pink veintiuno. Y estos ya. Ya les enseñé. El botecito. Que nunca había visto esas marcas. Pero ya saben que. Siempre hay que experimentar. Utilizarlos. Este. Ponernos. Y ver qué onda. Que no nos platiquen. Y la verdad. Estaban bien baratos. No pasaban de. De veinte pesos. No me acuerdo bien. Pero no. No pasaban de veinte pesos. Me gustaron muchísimo. La verdad. Y bueno. Les dejo al final. Los. Las fotitos. Para que vean. Como me quedaron los colores. De los otros labiales. Y bueno. Pues por hoy. Ha sido todo. Por favor. Cuídenseme mucho. Recuerden que en casitas. Siempre nos están esperando. Gracias. 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 Gracias.